Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marquitado y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marquitado y sola he dejado Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Y yo me hacen hablar con Dios Y yo me hacen hablar con Dios Vaya, vaya Juega con los hispanos A Bogotá Vaya, vaya Juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Creída, tú siempre estás luciéndote y finiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Bendida, tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados, eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Creída, tú siempre estás luciéndote y finiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Bendida, tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados, eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Me conquistaste por un error Fue equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Me conquistaste por un error Fue equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Embaucadora, ingreída, pecadora Peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas ¡Amarillo!